El domingo en la tarde se vivió un auténtico escándalo en el estadio Miguel Alemán al final del partido de vuelta de las semifinales de la liga de expansión MX entre Celaya y Atlético Morelia. El encuentro terminó con 5 expulsados a raíz de un conato de bronca que terminó con el entrenador local persiguiendo al auxiliar Norberto Scoponi para agredirlo. El partido que terminó 3-1 a favor del Morelia para sellar el 4-2 global y clasificarse a la gran final fue ensuciado por las lamentables imágenes de violencia dentro del terreno de juego. Paco Ramírez, estratega del Celaya, empujó, correteó, insultó y golpeó cuanto pudo al auxiliar de Gerardo Martino en la selección mexicana. Scoponi solamente se dedicó a correr para evitar mayores problemas, sin embargo, acercándose al túnel que lleva a los vestidores, Noé Topete le dio una patada que provocó que el argentino cayera al césped.